¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero se encuentren bien. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Marité Wuong. Si eres nuevo o nueva y estás pasando por aquí, pues te invito a suscribirte y te doy la bienvenida a los que siempre me acompañan. Les agradezco su apoyo. Chicas y chicos, como pueden ver, hoy les traigo el video de la decoración en mi arbolito y como pueden ver, tengo una invitada especial y es mi amiga, pues, que está de visita y vino desde Perú. Chicas, se las presento. Ella es Nelly. Hola chicas, hola chicos. ¿Cómo están? Un gusto conocerlos. Aquí tocó mi amiga que vamos a decorar su arbolito. Gracias amiga. Estoy súper, súper feliz y contenta, pues, con mi amiga. Es muy especial para mí. Es como mi hermana y estoy, chicas, súper, súper emocionada y ella me va a ayudar a decorar este hermoso arbolito. Como pueden ver, chicas, este arbolito es nuevo y lo estuve, pues, comprando en Walmart. Es nevado, chicas, y es de seis pies y medio. Y ahora sí, pues, sin nada más que decir, mis amores, empecemos con este video. Aquí, pues, chicas, tengo toda la decoración que vamos a estar poniendo. Aquí tengo estas esferas doradas. Tengo estas, este, para darle volumen al árbol. Tengo esferas en color rojo, chicas. Estas esferas vienen muchos años, muchos años, chicas. Es conmigo que las compré. Acá tengo, pues, más esferas. Por acá, chicas, tengo todos estos. Miren, que estuve comprando estos cascanueces. Tengo estas galletitas, las cookies, galletitas de ginger. Miren, esta es la muñequita. Como les dije, voy a estar agregando, pues, estos soldaditos o cascanueces, le llamo yo, chicas. Y también tengo estos así en color dorado, que los estuve, pues, comprando, chicas, en Chein. Compré ocho rojos y cuatro dorados. Por acá también tengo estas, que son también, miren, de la galletita. Acá tengo estas, que son nochebuenas, pero no estoy segura, chicas, si pondré esas nochebuenas realmente. Acá está la estrella y, pues, allá está el arbolito listo para decorarlo, chicas. Realmente, yo le estuve agregando unas lucecitas extras porque, pues, como pueden ver, no tiene mucha luz, muchas luces. Este es un arbolito, chicas, de seis pies y medio. Y, pues, lo compré en Walmart. Me costó 150 dólares, chicas. Vamos a poner primero las esferas así en color rojo. Sí, vamos a poner aquí unas esferas. ¡Gracias! 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 Chicas, estas preciosas, estas las compré hace... Hace muchos, muchos, muchos años. Hace años, chicas, no he comprado esferas porque, como pueden ver, yo tengo bastantes esferas, chicas, en color rojo. Estas realmente son bien viejitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, pues, ahora sí les tocó el turno a estos hermosos cascanudos. Nueces o soldaditos de plomo, chicas, los estuve comprando en Cheín y miren qué preciosos. Y ahora sí, pues, los vamos a decorar con estos. Voy a poner estas hermosas decoraciones de galería. Galetita de la ginger y esta también, miren qué preciosa. Y vamos a ponerlo acá. Chicos, miren aquí, esta galetita de gingerbread se dejamos. Y, chicas, en la parte de abajo, miren, tengo esta parejita de Santa Claus y la señora Claus, miren. Está preciosa, me encanta, pues, miren, bien tradicional de, pues, miren, le falta la batería. Este está bien bonito. Y lo voy a poner, chicas, aquí en la parte de abajo. Ay, está bonito. ¿Cierto? Se ven bien bonitos. Y ahí ya me falta, miren, no importa ya. Aquí está. Y aquí al lado, miren, voy a poner estas cajitas aquí. La otra cama. Así o la otra. Parada. Ay, está parada para que agúltenme. Ay, está. Y ya está aquí. Ahí está la verdad. Ahí. Ahí. Por el momento. Y ahora sí, pues, mis amores, vamos a poner esta estrellita hermosa en la punta del árbol. Y, pues, miren qué precioso está quedando, chicas. No olviden también dejarme un lindo comentario, regalarme un me gusta, decirme de dónde me están mirando, chicas. Ya que, pues, estaré haciendo el sorteo este sábado a las 6 de la tarde. Y también no olviden compartir, chicas, este video. Vamos a preparar por aquí un chocolatito caliente. Y voy a abrir este panetón. Y bueno, mis amores, hemos llegado a la parte final de este video, chicas. Espero les aporte alguna idea para decorar su arbolito de Navidad así, en estos colores. Como son el color rojo, el color dorado, me encanta, chicas. Pues, como pueden ver, estuve agregando esta galletita de gingerbread. Está precioso. Espero les guste. No olviden regalarme un me gusta si les ha gustado este video, compartirlo. Y quiero darle las gracias a mi amiga, pues, por ayudarme a decorar el arbolito. Estoy súper, súper feliz y agradecida, bendecida con Dios por este regalo, chicas, que me ha dado de tener a mi amiga aquí. Realmente, ustedes me conocen, soy súper, súper sensible, chicas. Y, pues, nunca ha venido una amiga de Perú a visitarme. Y ella me ha dado ese regalo de Navidad, chicas. Realmente es muy especial para mí. Gracias, amiga. Te quiero mucho. Gracias, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, chicas. Desde ahora les deseamos una feliz Navidad. Yo sé que aún todavía falta para Navidad, chicas. Pero como ustedes saben, las que creamos contenido, pues, siempre tenemos que estarnos adelantándonos para darles ideas, para motivarlas. Pues, pronto se acerca esta fecha tan especial como es el nacimiento de nuestro niño Jesús. Espero les haya gustado. Y ahora sí, pues, que tengan un hermoso día a la hora que me estén mirando. Los quiero mucho. Besito. Bye, bye. Bye. Así pues, chicas, por aquí vamos a disfrutar de este rico chocolatito caliente. Chicas, por aquí vamos a disfrutar de este rico. Chicas, por aquí vamos a disfrutar de este rico. Chicas, por aquí vamos a disfrutar de este rico. Chicas, por aquí vamos a disfrutar de este rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!